¡Fue! ¡Apilínio para la señorita Brunella Horna! Eso que es Acuario, congenió bien con Géminis... ¿Así? En una discoteca. ¿Así? Bailando. Sí. O sea, ¿eres del buen dan? Sí. Dígame. El camina como viene. Tú lo escuchas. Perfecto. Dale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Julito? Estaba preguntando algo, Pía. Ustedes se han conocido aquí, ¿verdad? Se conocieron aquí. Sí. Aquí recién. ¿Y quién tomó la decisión de venir a concursar? ¿Cómo así? ¿Quién te han hecho? Ya prácticamente somos... Ninguno. Pero son 20 de los que las hemos pasado muy bien, que lo hemos pasado muy bien. Y espero que eso sea así. Sí, espero nosotros. La estamos tratando súper bien. Por favor, ¿cuándo hemos tratado nosotros, mamá? Son los tubitos de ensayo, mi amor. Ustedes para que guardes todo tu veneno. ¿Sí? Ah. Tengo dos cositas acá, pues. Apelido para la señorita Brunella Horna. Señor, ¿qué me ha llegado? Ay, quita. Tomá. ¡Suscríbete al canal! Gracias.